Cristian Matus, Jorge Hans, ¿será un tema muy delicado que quizás los involucrados alrededor sean personas importantes que hay ese tolfato Jorge Hans? Es bien frecuente que cuando se producen situaciones de alto impacto público, la gente comienza a especular de que hay personajes importantes, por alguna razón, personajes connotados e involucrados. Lo vimos en el caso Matute, en que se vinculó incluso algún ministro con el consumo de drogas, con una mafia que habría operado en la región del Bío Bío. No es normal que eso ocurra, no es lo habitual, no es lo lógico, coherente tampoco. Da para pensar que sí hay personas que de alguna manera tienen una razón para estar vinculadas con Fernanda y para quizás tener la explicación de lo que pasó con ella. Pero no necesariamente son personas importantes. Hay que recordar que es una familia más bien humilde, de un sector, no diríamos periférico, pero más bien de clase social media-baja. Y no hay razón alguna para pensar que puede haber algún vínculo mayor en esta situación. Muchas preguntas a través del hashtag PolicialMV. Me gusta que ustedes también participen de esta conversación y discusión. Bueno, dos preguntas. Una es un comentario y lo voy a mencionar porque quiero decir algo al respecto. Se sabe perfectamente que ella no está con vida. Además, se sabe quién fue. Basta ya, digan lo que saben por el dolor de la familia. Es lo que nos dice NancyRJ62. Yo creo, Nancy, que si tú dices que se sabe perfectamente lo que ocurrió, porque tú lo sabes, y si sabes, si tienes esa información, te invito a que acudas a una unidad policial a entregar esa información. De lo contrario, estás lanzando la información al voleo, que creo que no aporta, ¿no? Cuando la gente dice, si se sabe, por qué se quedan callados, no se sabe. Uno quisiera saber. Nosotros tenemos el mismo nivel de curiosidad que tienen ustedes. Yo creo que yo, usted, los que estamos acá, también queremos saber qué pasó con esta chica, qué pasó con su bebé. No puede ser que una persona desaparezca así como así, sin dejar rastro. Pero no sabemos lo que pasó. De verdad no sabemos. Y si usted, NancyRJ62, lo sabe, por favor, la invito a que vaya a una instancia policial. Preguntan también acá. Para Aldo Duque, don Catán, dice, si la madre fue muerta junto con el bebé, ¿es doble homicidio? Podríamos estar en presencia, hay que distinguir Catán, buenas noches, Catán, sí, o don Catán, si la criatura había nacido o no había nacido. Si no nació, es simplemente homicidio. Si no, es homicidio a infanticidio. Entonces hay que distinguir. No sabemos, en el evento que Fernando no estuviera con vida, que todos queremos que amanezca con vida, tenemos que distinguir si la criatura nació o no nació. ¿Cuándo se establece que nació? A través de una prueba que se conoce como la dosimacia pulmonar hidrostática. Se toman los pulmones de la criatura, se colocan en un riñón de acero y se flotan. Un segundo siquiera es porque la criatura respiró, sobrevivió un instante, siquiera el nacimiento. Si se hunden es porque nunca vivió. Por lo tanto, esa es la prueba que determina la existencia o no como persona de un ser humano. Margarita, también una pregunta para ti, de Alberto Cifuentes. ¿A dónde está? Margarita, ¿se puede decir que las personas tienen rasgos psicopáticos o son simplemente psicópatas? Bueno, Eduardo, yo acá había que precisar que una persona puede tener una cantidad de características de tipo psicopática. Por ejemplo, yo cuando hablo de psicópatas, hago la diferencia entre el antisocial, que es el delincuente común, el que asalta, el que roba, o el que se dedica al mundo de la delincuencia, que son la mayor parte de los casos. Y solamente existe el 1% de la población que podría tener una personalidad de tipo psicopática. Ahora, para yo hablar de ello, me baso en Robert Heer, que fue uno de los teóricos que diferenció del antisocial. De hecho, fíjate que a todos se los metía en un mismo saco. Pero la característica principal, cuando Robert Heer hace esta diferencia, él arriba a 19 criterios y algunas veces también puede llegar a 21 criterios. Pero cuando se habla de rasgos, para que las personas entiendan, es cuando, por ejemplo, tienen un cuadrante que es el cuadrante emocional. O sea, el antisocial, por ejemplo, puede asaltar, pero no necesariamente le va a faltar culpa. Sabe que está haciendo algo malo, pero a lo mejor puede sentir culpa después. Pues, a pesar de que hizo algo que dañó a otra persona. En cambio, el psicópata, él tiene una necesaria ausencia de culpa, una frialdad emocional. O sea, a él no le importó nada la otra persona, por lo tanto, la cosifica. Y además de cosificar a esa persona, hay una falta de empatía enorme. Y además tiene una omnipotencia porque se siente por sobre la ley. Entonces, esas características nos dan rasgos psicopáticos porque habría que complementar la otra gama de características. Entonces, por eso yo a veces hablo de personas con rasgos, que tienen algunos rasgos, y otras que francamente son psicópatas porque cumplen con todos los criterios. Jorge. Margarita, una consulta. Es frecuente que muchos de estos delitos violentos se cometan bajo la influencia de drogas o alcohol. En ese caso, hablamos de un brote psicótico más bien, cuando la persona comete actos que de otra manera, bueno y sano, digamos, no habría cometido. Es distinto al rasgo psicopático que todo lo recién. Claro, o sea, acá tendríamos que diferenciar, Jorge. Mira, una persona, porque eso también se vincula con el tema de la imputabilidad, o sea, una persona hizo una elección de consumir drogas, pero fíjate que una persona tiene que tener cierta predisposición para tener conductas criminales, porque no todas las personas que consumen drogas de tipo como la que tú estás contando, que a lo mejor le pueda causar alucinaciones, necesariamente va a terminar cometiendo crímenes. Puede ser que se haya involucrado circunstancialmente, pero necesitas una... no cualquiera comete crímenes. Eso es sumamente importante aclararlo. No cualquier persona va a cometer crímenes. Es que es cierto, ¿sabes por qué? Perdón, muy breve. Es que me acordé, cuando uno conversa, por ejemplo, con un sicario en la cárcel, que tocó conversar con ellos, es que exactamente como escribe Margarita, ningún rasgo de arrepentimiento. A lo más, molesto porque no le han pagado el saldo de tarifa, cuando han matado. Molesto por eso. Pero un arrepentimiento como dice Margarita por haber matado a otro ser humano... Nada. Para nada. O sea, cuando uno conversa con un sicario, es como quien describe el homicidio, como quien describe ir a comprar pan a la esquina. Exactamente.